Música Hay que encontrarla ¿Tú crees que seas con vida? De que la vamos a encontrar, la vamos a encontrar Pero tiene que ser a tiempo Tiempo es lo que nos falta Pero por qué las mata ¿Y por qué solo mujeres? Mujeres con algo en común Una vida muy activa en las redes sociales Sí, pero ¿por qué ellas? ¿Es algún loco extraño? ¿Falto de atención quizás? No trata de esconder los cadáveres Los deja a la vista Lo que nos dice Que quiere que lo vean o es un novato Este tipo no es un loco cualquiera Sí Todo el mundo está hablando de esto en las redes Le gusta el temor que está generando Le gusta tener los ojos del mundo puestos en él ¿Qué fue lo que dijo su hermano? ¿Dónde la vio por última vez? Estaba conmigo en Barranco Estaba tomándole fotos ¿Es la primera vez que desaparece? Sí Ella no va a ningún lado sin decirme nada Somos inseparables Ella no es así Inseparables, ¿eh? ¿Pero por qué la dejó ese día? Sabía que te encontraría aquí Sabes muchas cosas Pero Sara no puede encontrarla ¿Qué era tan importante? ¿Que la dejaste sola ese día? Ya le dije Me tuve que ir Recibí un correo Tengo unos problemas con los jóvenes de la universidad ¿Y todo salió bien? Sí, sí O sea Me mandaron un correo por error Creo que era para otra persona Pero ¿Eso qué tiene que ver con dónde está mi hermana? Creo que tengo algo Todas las muertes ocurrieron en Barranco En esta misma zona Le es conveniente Vive cerca O trabaja cerca Pero volver Al mismo lugar siempre Es demasiado arriesgado ¿Significará algo? ¿Qué tal Si él no vive ignorado Sino que ellas Lo ignoraron? ¿Cómo quieres empezar? A las malas leían estudios En la universidad de San Antonio Esa es la misma universidad De la segunda víctima ¿Crees que tenga relación? Él dice que recibió un correo Por equivocación Tal vez No fue de casualidad Debería ser Que un trabajador Tiene acceso A los correos ¿Alguna otra víctima estudió ahí? No Ninguna Ok ¿Usted? Todas las personas Que trabajan en la universidad Y que tengan domicilio en Barranco Todas las muertes ocurrieron Un lunes por la mañana Puede ser que no sea un patrón Parece que esta persona Conocía muy bien a las víctimas Debe ser un joven O estudiar ahí Y tengo algo Mario tiene 24 años Trabaja como ayudante En el área de contabilidad De la universidad Parece que es nuevo Comenzó a trabajar hace 6 meses Era un estudiante Y había solicitado una beca Ese mismo mes Pero se la negaron Y estaba inscrito En el mismo taller de teatro En que está Liliana Sí Sus padres murieron hace 7 meses En un choque Pero se determinó como accidente Y el culpable no fue a la cárcel Típico de aquí, ¿no? ¿Quién fue? El implicado fue Ricardo Navarro Padre de... Padre de la primera víctima ¿Quién le miró la beca? No dice exactamente Pero la jefa del área Es la profesora Alicia Palomino Madre de la tercera víctima Es él No es por mi imagen O por sus redes sociales Lo ignoraron a él Y se está vengando Se cree juez Jurado Verdugo Cree que tiene el poder De castigarla Por lo que le pasó No sabemos el daño Que le pudo haber hecho a Liliana Pero se está vengando De cada una Y parece que no piensa detenerse ¿Por qué tenía que ser así? Una a una Me había arruinado la vida Yo no quería Hacer esto Pero no tengo nada más Que perder A menos que tú me des una razón Tú eres la última Luego de esto Ya nada tendrá sentido Pero no me van a encontrar O crees que soy tan imbécil Para... ¡Ey! ¡Suéltala! 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 ¡Hasta ir! ¡Gracias!